El Alcalde de Medellín sancionó el Acuerdo 300 que le otorga facultades especiales para adecuar la estructura de la Alcaldía y con ello comenzaron a correr los cuatro meses que le dio el Consejo para implementar el Plan de Ordenamiento Territorial. Mientras unos concejales anuncian demandas contra este acuerdo, otros conformaron comisiones de seguimiento para que las obligaciones de la norma, como no despedir trabajadores y no aumentar el costo de la nómina, se cumplan. Según el coordinador de ponentes del acuerdo, el 300 le restringió al alcalde las facultades amplias que había pedido. Esto no se trata ni de que van a echar gente, ni que van a llenar de bloquearse el municipio porque el mismo acuerdo limita esas posibilidades y que solamente se trata de unas adecuaciones y de unas creaciones, de unas entidades que hacen falta, son necesarias, son urgentes para controlar el urbanismo dentro de la Ciudad de Medellín. Los mismos concejales que aprobaron el acuerdo conformaron comisiones para verificar que se respeten el presupuesto y los puestos de trabajo. Dentro de cuatro meses se va a saber la realidad de todo esto. Nosotros vamos a estar en la comisión que creó el presidente para hacerle el seguimiento muy pendiente y exigiéndole también al alcalde que cumpla punto por punto el acuerdo 300, que nos dé garantías y que nos dé la posibilidad de, muy por el contrario, cobrar. Cobrar dentro de cuatro meses porque lo que quisimos hacer y lo que estamos haciendo es buscando una salida más eficiente para la aplicación del POT en la Ciudad de Medellín. Con la firma del acuerdo comienzan a correr los cuatro meses de una reestructuración que ya anunció la creación de las gerencias del paisaje y de la bicicleta.